El presidente Enrique Peña Nieto señaló que la violencia por motivos electorales es inaceptable y el Gobierno de la República seguirá trabajando con las entidades federativas y las autoridades electorales para brindar condiciones de paz y seguridad en el actual proceso. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, destacó que existe una probabilidad de cerrar la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte antes de la elección del 40%, si Estados Unidos comprende que se requiere de equilibrios y flexibilidad. El valor de las exportaciones de mercancías en abril de 2018 fue de 37.181 millones de dólares, lo que representó un aumento anual de 17%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El presidente Juan Manuel Santos y el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, firmarán el 30 de mayo un acuerdo de acceso de Colombia al organismo internacional, anunció el Gobierno de esa nación sudamericana. El delantero egipcio Mohamed Salah aseguró que jugar la final de la Liga de Campeones de Europa con el Liverpool es un sueño hecho realidad, ya que es una competencia diferente a todas las demás que existen en el fútbol profesional. Harvey Weinstein, quien fuera uno de los más poderosos productores de cine de Hollywood, se entregó a la policía de Nueva York para enfrentar cargos por abuso sexual. Con más de 200 artistas, entre creativos, creadores, cantantes, músicos y bailarines, la Compañía Nacional de Ópera ofrecerá el estreno mundial de El Juego de los Insectos, con música de Federico Ibarra en el Palacio de Bellas Artes del 3 al 12 de junio. Notimex, comunicación global.